Yo recorriendo hacia allá, hacia el poniente, y estaba la calle de Álvarez, Diana, Valparaíso, Arlegui y Marín. La calle Arlegui y Marín, la calle Marín prácticamente no existía, en el lado de la S5. Y la calle Arlegui también tenía un pedazo, casi desde Villanelo hacia el poniente, que tampoco estaba, no existía físicamente, solamente estaba trazada en el plano, ¿verdad?, porque se tuvo que hacer un encauzamiento del estero para que se subieran estas otras dos calles. Entonces, se presenta el plano en 1874, y se aprueba este plano por la intendencia de Valparaíso, y surge entonces Villanueva y Marín. Y muchos de los planos que estaban en la época, no se han empezado a detenirlo. El proceso de crecimiento, de gente, de madre, de vecino, va a ser muy rápido y atractivo, ya. Aunque sí, ya había muchos bases ya instaladas antes, pero es que no hubiesen hecho 10 casas competidos y gastantes. Casi 50, entre las zonas más grandes, en casa de Villanueva. Un punto súper importante, es que Villanueva, cuando se funde en 1874 como ciudad, ya va a tener, va a tener, o va a buscar tener aspectos de desarrollo muy característicos. Uno de ellos va a ser la petición, en 1873, de establecerse la refinería Crab, en lo que nosotros conocemos ahora, ¿cierto?, como la Crab, allá, que ahora es el sector de desarrollo urbano, que creo que se llama el Villanueva, porque así, este es el sector donde nosotros conocemos todas estas torres que están resellando, que han empezado desde aquí, desde que se están muy fluyendo. Hace lo mismo, se instalaba la refinería, ¿cierto?, Crab, que la instalia Julio Berstein, él es un empresario alemán, que solicita, ¿cierto?, el traer el producto sin procesar y refinar aquí el azúcar. Esta empresa, ¿cierto?, va a tener un auge muy importante, porque va a tener, ¿cierto?, una concesión de Estado para que él pueda producir el azúcar a menor valor, y lo que hace, ¿cierto?, es una ciudadela, no sé si alguno de ustedes tiene memoria, pero, bueno, hay fotos de imágenes en el archivo, porque también ustedes pueden ver en donde esta industria, esta fábrica que se instala aquí, va a también instalar espacios urbanos de habitación para jóvenes, ya, ahí van a trabajar, y van a también tener espacios de recreación, se van a construir el teatro, el estadio, y el distinto. La Crab también va a tener una especie de... 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 de organización a su trabajador para que vayan adquiriendo también distintos terrenos, la teoría de la Crab, y para crear como un precio de colección, y el financiero, que es un tema de propiedades sobre el tema de las instituciones, como la... de la Crab, la población de los tíos aquí, el portal, y la población que continuaba hacia allá, ¿cierto?, se ha metido el punto de cancha que también era... Mucho de los... de los actuales, me imagino, ¿cierto?, muchos tienen algún tipo de conexión con las fábricas. En el año 82 hay una crisis, ¿cierto?, productiva, y finalmente se cierra, y bueno, hay también de eso, como la gran crisis de desempleo sin alma, porque hay una... mucho trabajo ahora que es realmente una frontera. Muy bien. Vamos a hablar ahora de... ¿Carroquia? La carroquia, sí. ¿La carroquia? La carroquia, sí. Disculpen. Señora, ¿vamos a entrar a la iglesia? No, no vamos a entrar a la iglesia. Vamos a hablar desde acá, ¿no? Que bueno, está, hay gente que está... religiosa y la joven. Si quieres nos ponemos al frente para que la vean al frente, igual. Música Huele ese. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a estudiar ¿Por qué es el Museo Jóvenes? No, yo soy del Archivo Histórico de la Municipalidad Ah, perfecto